que mañana como primer punto del día se va a estar tratando este proyecto de ley que pretende eliminar los intermediarios para lograr una compra directa por parte del emblema estatal Petropar. Ya hoy los representantes de los distintos gremios camioneros vinieron aquí hasta la Cámara de Diputados, se reunieron incluso con el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Pedro Aliana, y también con los principales líderes de bancada. Un intenso lobby es entonces el que se está haciendo en este momento para lograr justamente esta aprobación. Recordemos que ya ayer la Cámara de Senadores había otorgado también una media sanción para que Petropar pueda realizar justamente esta compra directa y al mismo tiempo ya los proveedores internacionales nos tengan que presentar estas declaraciones juradas. Pero escuchemos lo que refería esta mañana Juan Villalba, representante de camioneros. La Cámara de Diputados Respetamos lo que los compañeros están diciendo, pero nosotros estamos seguros que cuando vengan más competidores sí o sí bajan los precios. Hoy no bajan los precios porque son tres, cuatro empresas más los que se presentan y es también por la conyuntura esta cuestión de la guerra. Bueno, pero cuando baje realmente nosotros confiamos como en años anteriores cuando participan muchas empresas en las licitaciones que va a bajar el precio. Y aparte lo más importante acá es que se va a transparentar la estructura de costo. Y si bien los camioneros y también ya desde el sindicato de funcionarios de Petropar están buscando una aprobación directa de ambos artículos, ya también algunos otros diputados están más que nada indicando que van a pedir la convocatoria del presidente del emblema estatal Petropar, Denis Lichi, para que justamente explique el alcance de la eliminación de estos intermediarios y al mismo tiempo también ya esto que tiene que ver con no presentar las declaraciones juradas. Esto es lo que decía la diputada Rocío Vallejo. La Comisión de Presupuestos, como digo y he explicado a otros medios, la Comisión de Presupuestos omita un dictamen por la postergación y la consulta técnica. Yo no tengo la expertise para decir con esto se va a mejorar o no el precio. Creo que tenemos que escuchar a los técnicos de Petropar y ver si efectivamente la ley soluciona el problema, porque existe un problema. Ahora, ¿esta ley soluciona el problema o vamos a estar haciendo otra vez lo mismo que hace un mes aprobar una ley a lo loco y a lo tonto y estar derogándola a los 15 días por no cumplir con los requisitos o por no cumplir con la finalidad? Eso es lo que tenemos que comenzar a analizar como congresistas y hacer las cosas de manera responsable. Lo que va a pasar en la plenaria, ustedes saben muy bien que siempre acompañan, puede la plenaria constituirse en comisión mañana y resolver por mayoría lo que se crea, ¿verdad? Pero puedo hablarles desde la Comisión de Presupuestos lo que se ha resuelto hoy.